¡Sí, señor! ¡Yo soy el rancho! ¡Y escucho a ti, puras norteñas, González! ¡Timo de Slex! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No se te ocurre que ahora vas a volver a destrozar mis sueños, engañarme otra vez! ¡Puedes marcharte contigo! ¡No voy a volver! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y cada vez que nos besamos me enamoro más de ti no sé qué me está pasando quiero ser vivir sin ti Amor, te quiero con el corazón ¿Qué me voy a hacer para conservar tu amor? Y ser el dueño de tu corazón Amor, quiero decirte en esta canción Amor, quiero decirte en esta canción Eres la dueña de mi corazón En esta vida tú eres mi razón No te imaginas cuánto te amo yo Yo soy DJ Oficial Yo soy DJ Oficial Aquí puras norteñas con Sachs Porque usted no lo crea Yo soy DJ Oficial Yo soy DJ Oficial Yo soy DJ Oficial Yo soy DJ Oficial Y el cariño que anhelaba En mi casa se encontré Y me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Y que conmigo estés Hoy que te encontré No cambio por nada La felicidad La felicidad La felicidad Que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontré Y te voy a querer Y te voy a querer Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Yo soy DJ Oficial Aquí puras norteñas con Sachs Y que usted no lo crea El cariño que anhelaba Ay dios mío Borrón Con su marco sagrado Y hoy me siento tan feliz Que en mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Y yo soy DJ Oficial